Los albos de Alianza avanzan en su pretemporada rumbo al torneo clausura 2023 con la necesidad de sumar nuevos jugadores en los laterales, ya que Jonathan Jiménez será intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamento cruzado de una de sus rodillas. En el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Lara, esperan la confirmación de si Brian Tamacas y Alex Larín firmaran con clubes en el extranjero, ya que de no ser así, la prioridad para ambos es de jugar en El Salvador con los paquidermos. Ellos han pedido que le den la oportunidad de jugar en el extranjero, sabemos que la primera opción la dieron para Alianza, así que esperamos que si ellos no se desarrollan de alguna forma en lo que es el fútbol internacional, poder tener nuevamente un acercamiento para contar con ellos en el club. Con la necesidad de laterales que se deben buscar, varios jugadores de la categoría reserva buscan un lugar en el plantel mayor, aunque los entrenadores esperan llevarlos de a poco para que tomen experiencia. Hacen un aporte, pero sabemos que somos jugadores en formación, que les falta todavía proceso para lo que es darle esa gran responsabilidad de lo que es ponerse la camioneta de Alianza, de ser titulares y todo lo que significa esa gran responsabilidad para estar en el equipo. Hasta el momento son acompañantes de nuestro trabajo y esperamos que sigan su proceso formativo, que sigan afianzando, que aprovechen esa oportunidad de ese acercamiento que se le ha dado al equipo profesional y sigan su proceso. A ese plantel ya se unieron los refuerzos colombianos Camilo Mancilla y Hugo Palacios, además del portero nacional Jonathan Guardado, quienes avanzan en su proceso de adaptación al equipo y hacer una fuerte competencia para ser titulares en el inicio del certamen. Entonces, con estas dos semanas que llevo, pues aprendiendo, como te digo, de ellos, esperando acoplarnos de la mejor manera con la parte defensiva, que es lo que tenemos más cerca. Entonces, esperando de que seamos una defensa bastante sólida. Tenemos un respeto mutuo con Mario y siempre admirarlo, la verdad, un excelente portero. Entonces, como lo dije desde el inicio, aprender de él, pues porque tengo mucho que aprender y esperar, pues ayudar al equipo de la misma manera. Los blancos mantienen la base de jugadores que les dio éxitos en los últimos años, pero se enfocan en corregir los errores de marca y en defensa que les privaron de llegar a la semifinal del campeonato anterior, además de tener un mejor fondo físico para la competencia. Estamos trabajando bien, ellos han traído su idea, estamos sacando el máximo provecho acá de cada una de todas las virtudes o todas las armas que ellos nos están dando para que al final, pues, Alianza juegue bien, independientemente sea el Cuscatrán o sea otra cancha, lamentablemente las circunstancias, pero nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que se venga. Sabemos que la mayoría de canchas son un poco complicadas, entonces siempre tenemos que tener esa mentalidad de ir a cualquier cancha y hacer las cosas bien y ganar. Se espera que en los próximos días llegue al país el delantero colombiano Miguel Murillo para finalizar la pretemporada de Alianza Fútbol Club, en la que continúan afinando detalles y corrigiendo errores, y así tener un mejor desempeño en el torneo clausura 2023. Desde las canchas externas del monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Gracias. 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 Gracias.